Hace algunos años Chile era reconocido internacionalmente como el mejor país de Latinoamérica. Era un país que crecía en vías de desarrollo y el primer país sudamericano miembro de la OCDE, donde se destacaban nuestros sistemas democráticos y nuestras políticas económicas. ¿Se acuerdan que nos comparábamos con la OCDE hace harto rato que no escuchamos de ella? ¿Teníamos problemas? Sí, por supuesto, muchos, como todos los países. Pero nuestro desafío era solucionar esos problemas y mejorar lo que faltaba. Pero llegó el octubrismo, disfrazado de marchas pacíficas y descontentos legítimos. Entre la gente y la catarsis se escondió lo peor de la sociedad. Los delincuentes violentos, la primera línea, los políticos de extrema izquierda ideologizados y los intentos de golpes de Estado. Se tomaron las calles, quemaron nuestras iglesias, destruyeron todo lo que estaba a su paso, infundiendo temor y desesperación. En eso estábamos viviendo en una escena dantesca, cuando mágicamente los políticos decidieron que el problema era la Constitución. Y firmaron el famoso Acuerdo por la Paz. La paz nunca llegó. El proceso constituyente fue un fracaso de tal envergadura que los chilenos lo rechazaron con una aplastante mayoría. Hoy nuestro país ya no es el mejor de Sudamérica, sino que pelea los últimos lugares. Con una inflación descontrolada, niveles de violencia, delincuencia, nunca antes visto, narcoterrorismo en el sur, hordas de inmigrantes ilegales entrando en el norte, acampando en las plazas y en la vía pública. Y mientras los chilenos claman por soluciones, mientras viven angustiados porque el dinero no alcanza, porque enfermarse es un calvario o por el temor de salir a la calle y ser asaltado, mientras todo eso ocurre afuera, nosotros seguimos encerrados en un hemiciclo, desconectados de la realidad, hablando de leyes y constituciones. No necesitamos más constituciones. Necesitamos soluciones. Y necesitamos un gobierno con liderazgo que haga cumplir la ley y la Constitución. Necesitamos que los delincuentes estén en la cárcel y no los suelten. Que se ponga freno a la migración ilegal. Que se detenga de una vez por todo el neáfico terrorismo en el sur. Necesitamos un país con estabilidad, donde vuelva a existir inversión y trabajo. Necesitamos volver a tener colegios públicos de excelencia, que son el mayor motor de movilidad social. No le mintamos más a la gente. Una nueva Constitución no les va a solucionar los problemas. Los problemas se van a solucionar cuando el gobierno y el presidente dejen de darse volteretas y comiencen a gobernar. Por eso rechazo, presidente. Gracias.